Se esperan más de 8.000 visitantes que podrán intercambiar conocimientos e ideas para el desarrollo de ciudades inteligentes en América Latina, con temas como urbanismo y movilidad, ciudades sustentables, tecnologías urbanas y emprendimiento digital y ciudades equitativas, en Smart City Expo Puebla 2016. Autoridades que plantean la idea de lograr una ciudad inteligente suponen un replanteamiento de ganar en participación ciudadana, en bienestar ciudadano y en proximidad con las autoridades, comentó Isaac Martín Barbero, director general de internacionalización de la empresa ISEX España. Las ciudades inteligentes son ciudades que incorporan la innovación como una realidad fundamental, que están pensadas para atender a la demanda del ciudadano y que cuentan con el propio ciudadano a la hora de definir esas demandas, son ciudades que facilitan la participación. Y las ciudades inteligentes son ciudades donde los requisitos de transparencia y de apertura de los administradores institucionales se convierten justamente porque se libera esa información y se comparte en oportunidades de generar riqueza para los nuevos emprendedores y empresarios en estas ciudades. En los últimos años, Málaga se ha convertido en una ciudad inteligente y esto ha contribuido al crecimiento de la misma, generando medidas de ahorro desde hace unos años. Ahorro de los recursos naturales, públicos, incrementar la participación ciudadana y hacer más transparentes los gobiernos son algunos de los beneficios que las ferias inteligentes ofrecen. Las ferias inteligentes deben tener una planificación inteligente y deben saber sacar partido de todo lo que la tecnología supone. La tecnología innovando, la tecnología que nos permite en la sociedad digital tener información, tener mejor educación y tener también oportunidades con datos abiertos de conocimiento de la ciudad. Ahorro, el siguiente que te permite también ahorrar dinero en el tema de la energía, ahorrar contaminación, que es un reto importante en el tema medioambiental, y ese mismo ahorro económico y presupuestario aplicarlo también a políticas sociales, evidentemente. En esta expo participan más de 100 expositores y 150 ponentes nacionales e internacionales. Un foro que durante cinco años se había desarrollado únicamente en España y que por primera vez se lleva a cabo en México. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla. Notimex.